Pero bueno, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, señores, si es de su agrado, ayudanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Señores, pues, muy buenas noticias, muy buenas noticias se acaban de dar y es que los diputados habían avalado la reforma a la ley de hidrocarburos. Esto va a permitir que Pemex tenga el control de las ventas de estos combustibles. Sabemos, y hay que decir las cosas como son, señores, en el año 2013, esta coalición, junto con Movimiento Ciudadano y otros partidos, habían aprobado esta reforma que había implementado Enrique Peña Nieto. Una reforma que se nos vendió diciendo que iban a bajar los precios, sobre todo, pues, algo vital que se utiliza mucho, que es la gasolina, lo cual al día de hoy sabemos que nunca ocurrió. ¿Cuál fue? Ahora sí que la cortina de humo, o la verdadera realidad, que se trataba de desmantelar Pemex, haciendo diversos tipos de negocios, claro, para beneficio de unos cuantos, pero, obviamente, desapareciendo a Pemex. Lo mismo que querían hacer con la Comisión Federal de Electricidad. Por eso es que es muy, pero muy buena noticia que se haya aprobado ahorita por los diputados, y esperemos que no empiecen, o tal vez sí, como ya es costumbre, que empiecen a llover todos estos amparos. Sin embargo, también, para que estemos más adentrados, se me hizo muy pertinente, señores, una explicación que había dado Miguel Torruco Garza, en donde explica la realidad de esta ley de hidrocarburos. La verdad que es una persona muy preparada, y para que todos podamos entender de qué se trata todo esto, porque yo creo que es muy importante saber, para poder saber si es bueno o es mala esta decisión, todo lo que plantea, o lo que quiera hacer el presidente de la República, señores, créanme que lo hace para poder tener un mejor funcionamiento en el país, y sobre todo, que ya se acaben todo este tipo de tranzas, corrupciones y contratos, que simplemente favorecen a unos cuantos. Se supone que Pemex es de todos, es una empresa mexicana, pero estos señores simplemente querían desaparecerla. Con 301 votos a favor, 147 en contra, así como dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la reforma del artículo 13º transitorio de la ley de hidrocarburos, misma que entró en vigor el pasado agosto del 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que dicha reforma ya fue turnada al Senado de la República y elimina la regulación asimétrica a la que estaba y que se encontraba sujeta Pemex, pues evita su dominio en la venta y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y como consecuencia se daba más participación. ¿A quién creen, señores? Al sector privado. Ahí, ahí era el negocio de estos partidos, de esta coalición, de todos estos personajes, pero obviamente como les cierran las puertas, van a empezar a levantarse, van a empezar a llevar los amparos, y sobre todo, pues ya sabemos tal vez a qué juez van a recurrir, pero por supuesto, por su parte el presidente de la Comisión de Energía, el morenista Manuel Rodríguez, defendió que la reforma tiene como objetivo garantizar la igualdad de condiciones para las empresas. Así es como se había dado de última hora, la misma Cámara de Diputados lo avaló, 301 votos a favor, 147 en contra, y dos abstinencias. Ya es, ahora sí que un dicho, ya es un hecho, se avaló la reforma a la ley de hidrocarburos, una muy buena noticia, yo creo que el presidente de la República va a estar contento tras esta decisión, pero señores, pues ya sabemos cómo se lo van a gastar, se van a venir los ataques, pero ya está. Ante todo ello, les dejo con esta explicación, porque se me hizo muy pertinente hablando de este tema, para que todos podamos entrar en contextos, lo vuelvo a reiterar, por parte de Miguel Torruco Garza, una persona muy preparada, y sobre todo, señores, hablando bien de lo que realmente es esta ley de hidrocarburos. Vamos a escucharla. Hola, soy Miguel Torruco Garza. Estoy en mi alma mater, aquí en el Instituto Nacional de Administración Pública. Estoy muy contento porque vine a entregar los papeles correspondientes para continuar con el proceso de titulación de mi maestría en Administración Pública. Por fin me estoy graduando. Y quiero aprovechar este momento para dar un comentario sobre la reforma de los hidrocarburos. En el año 2013, el PRI, el PAN y el PRD, Movimiento Ciudadano y demás partidos aliados, aprobaron la reforma de Pequepeña-Guilson. Una reforma que se nos prometió el aumento petrolero, generando miles de empleos con menores precios de la gasolina. Sin embargo, hoy sabemos que hoy eso no fue así. Ni siquiera se aumentó la producción, ni se generaron empleos bien pagados, ni tampoco se bajó de precio la gasolina. Pero la verdad, el objetivo de esa reforma aprobada por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano era desmantelar poco a poco a Pemex con esta reforma energética donde sin duda se convirtió en toda una clase de excesos. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en los permisos de importación de gasolina. Muchos de esos permisos nunca se ejercieron debido a que las empresas no tuvieron la capacidad suficiente. La falta de regulación de estos permisos solo provocó el aumento del contrabando de gasolina con una defraudación del fisco mexicano. Se estima que cada año Hacienda pierde aproximadamente 200 mil millones de pesos en el contrabando de combustibles. Recursos que sin duda se podrían fortalecer el sistema mexicano para aumentar los programas sociales. Y por todo esto la bancada de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados han aprobado una reforma de hidrocarburos que busca subsanar las evidentes fallas en el mercado de gasolinas. Con esta reforma de hidrocarburos se busca poner orden en todo lo relacionado con importación, distribución y comercialización de productos fósiles. Se crean reglas claras y también se ponen sanciones a las empresas que violen la normativa vigente. Con esta reforma se contempla revocar los permisos a todas las empresas que participen ya sea en el contrabando de combustible o en la venta de gasolina robada. También esta reforma le quita el permiso a los concesionarios que no vendan litro por litro. En la actual legislación algunas gasolineras venden litros incompletos y solamente pagan multas chiquitas en caso de ser descubiertos. Pero con ese tipo de sanciones se busca que los litros de a litro, cuando vayamos a llenar el tanque, sean lo que nos venden. Esto va a beneficiar la economía familiar y en pocas palabras los objetivos de esta nueva reforma son fortalecer las empresas productivas del Estado mexicano como Luis Pérez. Después se busca asegurar que toda la gasolina que se produzca aquí en México se consuma dentro del propio país para que las ganancias no se vayan al extranjero y finalmente también se busca darle esta prioridad a la seguridad nacional energética. Con este nuevo marco legal el gobierno de México asegura que en el futuro dejemos de importar tanta gasolina y que proyectos como la refinería de Dos Bocas en Tabasco sean un éxito. Hay que aclarar que de ninguna forma esta reforma afecta al clima de inversión en nuestro país. De hecho, es al contrario. Esta reforma endurece la persecución del combustible robado, algo que es vital para que la inversión extranjera siga llegando a nuestro país. Además, se crea un marco legal que siempre termina por favorecer a la inversión extranjera en México. La reforma, como todas las que se ha impulsado en este gobierno en la Cuerda de Transformación, respalda los contratos existentes y las inversiones ya realizadas. Solo se busca corregir los abusos en los anteriores gobiernos. El PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se han opuesto a esta reforma a pesar de que es algo bueno para el país. Parece ser que estos partidos quieren que sigamos dependiendo de las petroleras tejanas y de los extranjeros, a lo que se refiere la producción de gasolina. Y debido a esto, la verdad es que como mexicanos nos conviene que Morena mantenga el control de la Cámara de Diputados y la mayoría en la próxima legislatura. Eso es la única forma de que el gobierno del presidente López Obrador pueda seguir poniendo orden en el sector energético. Soy Miguel Torruco y te invito a que me des tu opinión en mis redes sociales. Y cuando puedan vengan a visitar el INAP. Pues bueno señores, yo creo que muy clara la explicación por parte de Miguel Torruco. Y de igual forma, pues señores, hay que estar atentos de lo que va a pasar. Sabemos que todas las decisiones que se toman, toda esta pues expectativa que genera, y la expectativa lo digo porque lo generan esta oposición, estos grupos que como ven alterados o perjudicados sus intereses, pues obviamente saltan a querer distorsionar la información, a querer ver otra realidad cuando no es así. Y yo creo que señores, para muestra, un botón, o mejor dicho lo que ha pasado en todos estos años desde que se aprobó por parte de Enrique Peña Nieto, yo no veo ningún beneficio. Lo vimos año con año como iba un aumento, esa gasolina, el famoso gasolinazo. Año con año. ¿Y cómo quieren estos señores invertirla y hasta les sale mal? Ellos diciendo que el presidente de la república dijo que iba a bajar. El presidente de la república dijo que no iba a subir. Y lo está cumpliendo. Ya no tenemos el miedo que teníamos todos los años, cuando sabíamos que dando el primero de enero, señores, aumentaba el precio de la gasolina. Que no nos quieran mentir. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. De igual forma, les invito a dejar su comentario respecto a este tema. Y pues obviamente, para que todos estemos enterados de esta información. Señores, nos vemos hasta la próxima.